hola amigos qué tal cómo están hoy vamos a preparar este delicioso nutritivo batido de mashua así que vamos con los ingredientes acá tenemos un kilo de mashua, la mashua es un tubérculo andino muy parecido a la papa y a la oca también vamos a necesitar un tarro de leche, azúcar, canela y clavo de olor bueno amigos ahora comenzamos con la preparación acá tengo la mashua lo primero que vamos a hacer es sacar las puntitas las que están dañadas vamos a cortar todo de esta manera para que así pueda cocer rápido la mashua para un kilo de mashua vamos a utilizar dos litros de agua amigos si es la primera vez que están mirando este canal les invito a que dejen sus likes, se suscriban, activan la campanita para que así cada vez que suba videos les lleguen las notificaciones hay variedades de colores hay color amarillo color púrpura blanco también tenemos la magua negra y este es un color matizado tiene algo de moradito con amarillo así que así que ahora vamos con el siguiente paso vamos a echar la basura acá tengo dos litros de agua está a punto de hervir enseguida vamos a agregar la canela y el clavito de olor y el clavito de olor ahora agregamos la mayua picadita movemos ahora tapamos y dejamos a que cocine de 15 a 20 minutos ya pasaron los 20 minutos de lo que estoy hirviendo la mashua ya cocinó ya está, ya está, ya está cocinado ahora vamos a apagar el fuego y vamos a sacar la canela y el clavo a ver no encuentro la canela acá tengo la canela mientras yo voy sacando la canela y el clavo amigos este tubérculo nos aporta grandes beneficios curativas contiene calcio fósforo hierro tiene un alto contenido nutritivo como proteínas, carbohidratos, fibra, calorías se recomienda tomar para prevenir el cáncer de próstata y para personas con problemas hepáticas y renales así que yo les recomiendo a que preparen este batido es fácil, muy fácil de preparar solamente lo que tienen que hacer es hervir la mashua y luego llevar a licuar así que amigos prepárenlo esta receta es muy bueno para para la próstata acá tengo otra canalita ya ahora dejamos enfría y luego llevamos a licuar ya ha cocinado la mashua, ahora el siguiente paso es licuar acá tengo el vaso, ahora vamos a echar la mashua vamos a licuar poco a poco enseguida agregamos una cucharada de azúcar ahora vamos a licuar a velocidad máxima también agregamos una cucharada de azúcar como siempre les digo amigos el azúcar y la sal es a gusto de ustedes ya listo ahora echamos sabor, agregamos todo y ahora licuamos el resto de la mashua lo echamos todo a la mashua en seguida agregamos el tarro de leche también voy a agregarle una cucharada mas de azúcar y licuamos a velocidad máxima ya licuado ahora vamos a combinar todo ahora mezclamos todo mira como nos queda ahora vamos a probar amigos que tal está el dulce mmm está delicioso el dulce que está bien enseguida echamos a la jarra ahora vamos a servir para que le de un sabor mas delicioso le voy a agregar un toquecito de esencia de vainilla es opcional ahora vamos a mover miren amigos así nos ha quedado a ver voy a enfocar bien la cámara miren amigos así nos ha quedado nuestro delicioso vaquillo de mashua ahora acompáñenme a probar ahora vamos a probar salud mmm está delicioso así que yo les recomiendo que preparen este preparado para mi desayuno también podrían prepararlo para su cena es algo ligero y sobre todo es muy nutritivo espero que les guste la receta amigos si les ha gustado no olviden de compartir con sus amigos sus familias y bueno nos vemos en el próximo video besitos para toda mi gente que me ven día a día y que Dios los bendiga a todos así que yo me quedo tomando mi rico batido de mashua no 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 no